Me ha matado tantas veces Esto no es mística, rebeldías líricas Autoridades cínicas, no obedeceremos más Delegamos sus mandatos, ruina su moralidad Esto no es mística, rebeldías líricas Esto no es mística, rebeldías líricas Rebeldías líricas Rebeldías líricas Rebeldías líricas Rebeldías líricas Esto no es mística, rebeldías líricas Esto no es mística, es rebeldías líricas 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 Gracias.